Música Sobre periférico en sentido de norte a sur, pasando la glorieta de Vaqueritos, se encuentra el embarcadero y la pista olímpica de remo y canotaje de Cuemanco, la primera construida en América Latina y donde se preparan los mejores remeros y canoístas de México. Música La pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, localizada en Cuemanco, al sur de la Ciudad de México, fue construida para realizar ahí las pruebas de esas disciplinas en los Juegos Olímpicos de México 1968. Música Música